¡Venga, izquierda 4! Para derecha 3, se abre, 40. Derecha 6, para izquierda 4, gravilla. Sigue centro, cerrada izquierda, barrera por fuera, 40. Derecha 2, muy angosta. Izquierda 4, de estrecha, para izquierda 3, para derecha 4. Izquierda 2, larga. Cerrada derecha, árboles por dentro, luego izquierda 4. 80, sigue centro. Derecha 4. Izquierda 5, para derecha 5, luego cerrada izquierda. Cerrada derecha, 40. Izquierda 2, larga. 40, derecha 4, para izquierda 3. Derecha 3, para izquierda 5, luego derecha 5, árboles por fuera. Izquierda 3, larga, 60. Cuidado, salto, luego izquierda 5. Dima. Derecha 4, abre, salto. Izquierda 4, luego derecha 5, muy larga. Izquierda 3, edificio por fuera. Derecha 6, de estrecha, para derecha 2. 40, abre, derecha 6, tras edificio, para izquierda 5, para derecha 5, barranco por dentro. Luego izquierda 4, larga, para derecha 3. 40, derecha 5, para izquierda 3 y derecha 3. Cerrada izquierda, barrera por dentro, luego derecha 3. Izquierda 4, para derecha 3, luego izquierda 3, asfalto. Izquierda 4, luego cerrada derecha, no cortar, barrera por dentro. Izquierda 2, para derecha 4, luego izquierda 3 y derecha 3. Cuidado, cerrada izquierda. 40, cerrada derecha. Izquierda 4, para chicán derecha y derecha 5. Cerrada izquierda, para cerrada derecha. Izquierda 5, sigue centro, luego izquierda 4, arranco por fuera. Luego cerrada izquierda y cerrada derecha. Izquierda 4, para derecha 5, izquierda 4. 40, derecha 6, luego cerrada izquierda, 40, y cerrada derecha. Izquierda 5, para derecha 6 e izquierda 5. Cerrada derecha, huya angosta, luego izquierda 2, rocas por dentro, abre. 60, derecha 4, encima, meta. 14, cabe 결과. 15,5, ya Special co holiness. Capítulo 13, si überstece. 16, caos. 17, cao. Si, váure 1, 1000, ciabado. Para derecha 5, jeplos registratura. 18, caos. 16, caos. 17, caos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!